¿Qué andas haciendo Vale? ¿Qué andas haciendo? Mira mi mamá como tiene leña para quemar estas tortillas Estamos aquí en la casa de mi mamá Aquí de niño Aquí ando, mira, como cuando andaba de chavito, con piecito a raíz y las patas llenas de callos Y pues aquí era la La leña, Vale Mi mamá tiene leña Lala aquí para hacer tortillas hermano Bendito sea Dios que mi mamá no usa Fíjate, mi mamá no tiene necesidad Les aclaro a toda la gente porque hay gente malintencionada que dice que uno no le da dinero, no le compra Pero mi mamá no necesita nada más que sentarse en la silla y comer Pero a ella no le gusta, a ella le gusta trabajar a mi mamá Mi mamá esa, ¿cuándo la vas a ver sentada de los manos? A las 7 de la mañana ella anda moviéndose Y mira, ahí está la leña Cortadita De hecho, ahí sí está el detalle Tiene la fortuna De que hay motosierra En mis tiempos Era pura hacha, compa Sí Yo me echaba de estas Al día Con pura hacha Porque pues no había lana Para una motosierra Y ya había motosierra Yo extrañaba Tener una motosierra Incluso uno de los vecinos Tenía motosierra Y ese sí iba la leña Y ese de volada Se traía una camionetada Yo a puro lomo Me las cortaba A veces me cortaba Cuatro al día Cuatro al día Ajá, las dejaba allá Tres y me traía una En el burro Y en la tarde Iba por la otra Y a otro día Por una Y en la tarde Por la otra Y así ya Completaba cuatro carguitas Pero Ahí está, mira Como hay motosierra Ahora es más fácil Y una troquita Pues te vas al cerro Y mochasos de volada Uno Y llenas de leña Hasta eso Que ya hay ventaja Pero de todas maneras Sigue conservando Mi jefita Las buenas costumbres Desde tiempos pasados A ella no A ella no le gusta la ciudad No le gusta A mí los dos Rancho y ciudad Ya me gustan El rancho y la ciudad Para mí es lo máximo ¿Qué tal viejón? ¿Cómo ves?